Todos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Los chicos, no creo que están disparando a nosotros. ¡Todo el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, al lado del canal! ¡Suscríbete al 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 canal! Good work, Arthur. ¿Todos bien? Sí. ¡Dame! ¡Renforcimientos! ¡Montre! ¡Nos tenemos que salir de aquí! ¡Como estamos en problemas! ¡Como! ¡Como! ¡Venvite! 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 ¡Dutch! ¡Venvite! ¡No se pierde el espacio, hermano! ¡Nos encontrarás! ¡Venvite! 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 ¡Venvite, Arthur! ¡Venvite! ¡ اورpeño! ¡Todo blanco! ¡Venvite! ¡Venvite! ¡Oh shit! ¡Suscríbete al santo! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí, solo mirad tus pies. Entonces, ¿qué hacemos cuando llegamos a Javier? Bueno, vamos a salir de aquí. Y, se vayan a un lugar. No hay nadie que nos esperara. Vamos a irnos a todos juntos. Y nos vamos a volver a la carrera. ¿Dónde estaría? El lugar que nos acabamos de. ¿Quieres volver a San Dene? Si tú nos quedaste, queríamos volver a la carrera. Quiero, pero no esperaba. Eso es el punto. No hay nadie que esperaba. Nos regresamos de la muerte, nos juntamos a todos y nos quedamos antes de que nadie se acuerda. Dios, nos hemos resurgido. ¿Era un insecto se acuerda o algo? Porque te has ido, amigo. Nos vemos como lo que somos. Un montón de desesperados, en la carrera. Pero con las mujeres, un cambio de vestido, nos estamos un choque, o una ganga de pilgrims o algo. Lo que sea, un montón de desiguales en un carripeano, ¡Dumpe! ¡Sneaking through caves! ¡By dos de nuestras mejores personas se robaron de casa! ¡Cómo puedo crecer de ti, Dutch! ¡No tienes idea, Arthur! ¡No idea de todo! ¡Soy hacer lo que hay que necesite para que nos salgan! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Gloria! ¡Estas tarde! Buenas noches Buenas noches Dinero, el dinero, el oro Aquí Dámelo Oh, es verdadero, el viejo Vamos, vamos, rápido Ahora ese oro, ahí, es el último oro que tengo en mi pocket de la parte El resto de eso es en la parte del mar Exactamente Seguidme y manténganse cerca